Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sí, no hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, que de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estás pasando un poco de tiempo difícil ahora mismo. Lo único que hay es el otro. Vamos a pasar esto. No te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Mami! En la estación orbital. ¡Arbital, la distancia! ¡Mir, Vigabarite! ¡Vigabarite Barosky! ¿Engineer? ¡No! ¡Filosofia! ¡Marxismo! ¡Arbital, la distancia! ¡Vigabarite Barosky! ¡Bemir, Vigabarite Barosky! ¡Vigabarite Barosky! ¡Vigabarite Barosky! ¡Y si lo dejó esaoba la inversión, para siempre que enfrentemos a pagar la nicha! ¡ KNOW, la alternativa de carga pagre! Para lujan de la chemotherapy! ¡ATUDIZE! ¡Ahora! ¡Vigabar! ¡¿Espíutas! ¡Esta sería el final! ¡Vigabrata! 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 Tienes que tener buenas conexiones. ¿NASA, tal vez? No, no todos. ¿NASA? Viene a la rescate de el último cosmonautista soviético abandonado en el espacio. ¿Dónde es el gay? Pasivo. Compañeros. Compañeros.